¡Suscríbete al canal! Desiertos, viendo cosas que pocos hombres han visto. Y que menos aún van a creer. El fin está ante nosotros. Corren abladurías por toda la tierra. La hora de nuestro juicio está cerca. ¿Qué locura es esta? Es una maldición del infierno. Dios la trae la bruja negra. Se os ha declarado culpables de tratar con el diablo. ¡No, esperad! Ahora. ¡No! Soy Bayman de Blaybrook. Vuestro nombre se ha hecho leyenda. Llevaréis la bruja a Severac. Allí destruiréis sus poderes. ¿Esa es la bruja? No lo veo yo así. Me llevaré a la chica, pero si no es lo que decís, no dejaré que la queméis. No sois como los demás. ¿Creéis que soy una bruja, Bayman? No os engañéis. Ella ve la flaqueza de nuestro corazón. Y lo que ve, lo empleará contra nosotros. No estoy miedo. Verdad. Los hombres se preparan para la batalla. Tendrán que alinearse detrás de mí. Ella enfrentará a un hombre contra otro. Deben ser castigados. ¡Acabemos con esto! Necesitamos más agua bendita.